El nuevo 500 utiliza la tecnología de recarga eléctrica. La batería de alta tensión de la cual dispone se puede recargar desde el exterior a través de tomas de corriente de tipo doméstico con cable específico, estaciones de recarga domésticas, wallbox, estaciones públicas de recarga. Este vídeo mostrará cómo realizar la recarga mediante el dispositivo de recarga doméstica Easy Wallbox. El Easy Wallbox tiene la ventaja de tener un uso simple y flexible. Se puede utilizar en modalidad plug and play, o sea, como si fuera un electrodoméstico. Se puede instalar inmediatamente sin realizar ninguna modificación por parte de un técnico en la instalación doméstica. En esta configuración se conecta con una simple toma eléctrica y puede funcionar hasta 2,3 kilovatios. El tiempo estimado para una recarga del 15 al 80% es de 12 horas aproximadamente. Para quienes buscan prestaciones superiores, la misma Easy Wallbox puede funcionar con una potencia de hasta 7,4 kilovatios. En este caso, el tiempo estimado de carga del 0 al 100% es de 6 horas aproximadamente. Considerando que una recarga típica puede oscilar entre el 15 y el 80%, en este caso, la recarga se produce en tan solo 4 horas. Esta configuración necesita la instalación por parte de un técnico especializado con la instalación eléctrica doméstica adecuada. Es importante recordar que la instalación eléctrica doméstica debe tenerla puesta a tierra. Ahora, comenzamos la recarga. Si la Easy Wallbox se utiliza en modalidad Plug and Play, hay que recordar que la toma de corriente de la Easy Wallbox se debe conectar siempre primero a la red doméstica y luego al conector del vehículo. En la Easy Wallbox se encuentra una luz testigo que se ilumina de color azul cuando está listo para iniciar la recarga, verde cuando está recargando el vehículo, rojo intermitente en caso de problemas o averías. Además, recordamos que la toma de recarga está colocada en el lado derecho del vehículo y está protegida por una tapa, como si fuera una boquilla de combustible. Al lado de la toma de recarga se encuentran algunos LEDs, los cuales, parpadeando en diferentes colores, facilitan las indicaciones siguientes. Algún LED con luz verde parpadeante indica que la carga se está realizando. La parte parpadeante indica el porcentaje de carga de la batería. Todos los LEDs con luz fija verde indican que la batería se ha cargado totalmente. En cambio, el azul indica que el sistema está a la espera de una recarga programada. El rojo parpadeante indica una avería en el sistema o bien un error en el procedimiento de recarga, por ejemplo, si se conecta el conector al vehículo antes de conectar la Easy Wallbox a la red doméstica. Para realizar la recarga, será necesario apagar el vehículo para obtener la carga completa en el menor tiempo posible, accionar el freno de estacionamiento eléctrico. Entonces, habrá que quitar la tapa de protección del vehículo, extraer el conector de carga del Easy Wallbox e introducirlo en la toma de recarga del vehículo hasta que no perciba el sonido de disparo que indica que se ha bloqueado. Si no se ha seleccionado una recarga programada, el procedimiento se activará automáticamente y los LEDs comenzarán a parpadear en color verde. Cuando todos estén con la luz fija, la recarga estará completada. Una posible recarga programada también se puede saltar presionando el botón específico. Presionando de nuevo este pulsador, el usuario puede retomar o interrumpir la recarga programada. En este caso, primero habrá que desbloquear las puertas del vehículo. Si transcurren 60 segundos aproximadamente del desbloqueo de las puertas sin extraer el cable de recarga, el sistema detectará que todavía está conectado y lo bloqueará a la toma reanudando la recarga automáticamente. El procedimiento de recarga terminará cuando todos los LEDs al lado de la toma de recarga se enciendan de color verde con luz fija. En caso de anomalía, se encenderán el primero y el último LED con luz roja intermitente. Interviniendo en la pantalla del sistema Uconnect y seleccionando la función Programación recarga, se puede seleccionar la hora de inicio y de finalización en la cual recargar la batería de alta tensión. En caso de que el vehículo se conecte a la toma de recarga en horarios diferentes de los programados, se encenderán los LEDs azules y aparecerá el icono que indica la recarga programada. Durante la fase de recarga ejecutándose, los LEDs mostrarán la luz verde, intermitente o fija, en función del estado de carga de la batería. Para concluir la recarga, primero habrá que desbloquear las puertas a través de la manilla de la puerta o el mando a distancia, presionar el pulsador cerca de la toma, esperar el sonido de desbloqueo y, por último, desconectar el conector de la toma del vehículo. La Easy Wallbox también se puede accionar a través de Bluetooth mediante la app My Easy Wallbox, que se puede descargar a través de la app Mobile Fiat. Con la app My Easy Wallbox, a través del propio smartphone, se puede seleccionar los parámetros operativos de Easy Wallbox, posponer la recarga, interrumpir la recarga, comprobar el tiempo empleado y la energía utilizada para recargar el vehículo, monitorizar eventuales advertencias y malfuncionamientos. audios. Y Gracias.